Y vendrás a Dios, porque Él ya te escogió, no tienes elección, mejor vente tú a Él. Dime, si has aceptado, a Jesús como Rey y Salvador. Dime, si has aceptado, a Jesús como tu Señor. Y vendrás a Dios, porque Él ya te escogió, no tienes elección, mejor vente tú a Él. Dime, si has aceptado, a Jesús como Rey y Salvador. Dime, si has aceptado, a Jesús como tu Señor. Y vendrás a Dios, porque Él ya te escogió, no tienes elección, mejor vente tú a Él. Dime, si has aceptado, a Jesús como Rey y Salvador. Dime, si has aceptado, a Jesús como tu Señor.